Luca, usted me tiene abrazado porque sabía que yo lo iba a regañar. Yo no lo quiero regañar, pero sí quiero que entienda algo. Estamos en Halloween. Todos estos días se va a seguir encontrando perros disfrazados en el parque. El perrito que usted hoy le dañó el disfraz, él no tiene la culpa de que usted sea así. ¿Cómo es que usted le disbarate el disfraz de abeja? El perrito era feliz, orgulloso en el parque disfrazado de abeja y usted le destroza el disfraz. No, Luca, usted no puede ser así. Usted tiene que medir la fuerza para jugar. Entonces, quiero decirle que todos estos días se va a encontrar más perritos disfrazados y usted no les va a dañar el disfraz. Déjelos. A usted no le gustaría que le dañaran el disfraz, aunque yo a usted nunca lo he disfrazado ni lo voy a hacer. Pero quiero que entienda. Ok, no me haga caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!